¿Qué es la palabra del diputado Pablo Cossiner? Gracias, Presidente. Buenas noches al señor Jefe de Gabinete. Del esquema de su exposición, podríamos claramente intercambiar opiniones respecto al listado de obras en cada una de las provincias, puntualmente en el caso de mi provincia tenemos diferencias y coincidencias. Coincidencias para no partir de lo negativo, creo que el plan Habitat ha sido una política correcta de este gobierno, siempre uno aspira mucho más, se han podido trabajar en construcciones de escuelas. Pero tenemos profundas diferencias que quizá en la información parcial que se ha transmitido aquí respecto a algunos temas estructurales, por ejemplo, el ferrocarril general Belgrano. Por ahí se engloba la política del ferrocarril general Belgrano en un contexto general donde afecta o se ven resultados solamente en algunas provincias. En el caso del detalle de la provincia de Salta tenemos diferencias sobre lo que han planteado, la mayoría de las obras han sido postergadas porque se han dejado sin efecto licitaciones, en algunos casos los avances son muy cortos, solamente en desmalezamientos y construcción de obradores, y los ramales fundamentales para la competitividad de la región como el remal C14 no tiene apuesta dentro del plan Belgrano y no tiene inversión, solamente el recambio de vías que se están haciendo es con esfuerzo del presupuesto provincial. Entonces ahí sí tenemos claramente un diagnóstico distinto que creo que se profundizaría si entraríamos hoy luego de 3 años y pico de gestión a hacer un análisis de detalle de rendición de cuenta de los 16.000 millones de dólares prometidos en campaña por el presidente para el plan Belgrano en su conjunto. Creo que estamos muy lejos de la ejecución de esos montos. Y tenemos claramente un tema que no se habló quizá aquí, la demora que hay hoy o la parálisis de miles y miles de viviendas en la Argentina, en mi provincia puntualmente más de mil viviendas paradas por falta de fondos para la redeterminación de precios y los certificados están siendo pagados a valores del mes de abril del año 2016, es un problema hoy la ejecución de la política de viviendas, está bastante trabada en la Argentina. Pero más allá de eso, yo quiero tomar incluso, uno puede agarrar la mención de 181 obras en ejecución, perdón, terminadas en la provincia de Salta, por ejemplo, voy a así tomar este valor, 181 obras terminadas y 177 en ejecución, podrán ser más, menos, yo los tomo como cierto. Y tomo como cierto también los valores planteados aquí de 4.000 millones de pesos en obras terminadas y 13.500 millones de pesos en obras ejecutadas, o en ejecución, perdón. Me estaría dando en una provincia como la provincia de Salta, un total de 17.500 millones de pesos en obras terminadas y obras en ejecución. Y yo quiero compararlo con el valor de una sola obra de la Ciudad de Buenos Aires, que es la obra del Bajo, 700 millones de dólares, 31.500 millones de pesos. Y tomo este ejemplo no porque diga que la Ciudad de Buenos Aires no merece esa obra, seguramente la merece, pero yo creo que esta es la clave de la discusión de hoy, de la gran asimetría que hay en los niveles de inversión en algunas zonas de la República Argentina respecto a otras. Creo que el federalismo que usted le ha propuesto aquí como eje de debate, no es cuánta plata se le da a las provincias, eso creo que es una discusión ya vieja, me parece que el federalismo real pasa no solamente por cuánta plata se le da a las provincias, sino de qué manera yo achico las brechas de desarrollo y las asimetrías de desarrollo, algo que hemos hablado muchas veces aquí. Y claramente con esta prioridad de distribución de recursos, por más que se le dé a las provincias lo que le corresponde, no achicamos la brecha de desarrollo. Digamos, no es suficiente hoy darle a algunas regiones de la República Argentina lo que corresponde por participación, sino que hay que avanzar en otros mecanismos de compensación para ir avanzando al cierre de estas brechas. El nuevo concepto de federalismo creo que el que tenemos que proponernos todos construir es ese, no es seguir insistiendo cuánta plata le doy yo a una provincia si le estoy dando lo que le corresponde, sino si la Argentina está avanzando hoy en achicar esas brechas de desarrollo, si no seguimos aún dándole a las provincias lo que le corresponde, ampliando esa brecha de desarrollo. Entonces, cuando yo digo que una sola obra en la Ciudad de Buenos Aires casi duplica la totalidad de obras en una provincia, puede ser Salta, pero si digo Jujuy, si digo Formosa, si digo Chaco, si digo Corrientes, si digo Santiago del Estegro, si digo Catamarca, seguramente estamos hablando de los mismos criterios. Este criterio de distribución de recursos en la Argentina debe estar totalmente perimido y obsoleto. Y creo que es uno de los temas en donde no nos hemos podido poner de acuerdo durante todos estos años. Doy otro ejemplo, porque a mí me parece positivo que se haya tomado la discusión del federalismo como base de este informe. Si yo tomo los datos de la información fiscal provincial y municipal del Ministerio de Economía, en cuanto al cuadro de transferencias de coparticipación y otros recursos del 2015, los recursos del Tesoro Nacional aumentaron desde el 2015, de acuerdo a esta información, en un 160%. Todas las provincias, Santa Fe, Córdoba, San Luis, está a la escala. Todas las provincias, salvo la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, están por debajo de ese 160%. La ciudad de Buenos Aires aumentó su transferencia de coparticipación y otros recursos del 2015 en un 625%. La provincia de Buenos Aires en un 182%. Después viene el Tesoro Nacional, el 160%, después todo el resto de las provincias. Esto no es crear un enfrentamiento entre provincias y la ciudad de Buenos Aires, o provincias de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que esto es lo que tenemos que dar vuelta en la Argentina. En la medida que sigamos administrando los recursos de esta manera, por más que aquí se diga que se han distribuido un tanto por ciento más que el 2015, obviamente, nominalmente, seguramente es así, porque tendremos que impactar la inflación y una serie de cuestiones. Pero aquí estamos viendo cómo la gestión de este gobierno, lejos de descentralizar recursos, lejos de achicar brechas de desarrollo, ha ido concentrando cada vez más esas diferencias o esas asimetrías que hoy a gran parte de las regiones argentinas afecta su competitividad. Y uno, debo decir, señor Jefe de Gabinete, hablando con productores pequeños, medianos y grandes de distintos lugares de la Argentina, cuya gran mayoría apostó por este gobierno, hoy reconocen que la gran mayoría están fundidos, porque han perdido cada vez más competitividad. Mientras aquí se discutía, el INDEC publicó recién, hace pocos minutos, el nuevo cuadro de utilización de capacidad instalada en la industria. En un año hemos pasado del 64,4% de capacidad de la industria instalada al 58,5%, o sea que hoy se utiliza un poquito más de la capacidad industrial. Y si uno toma dos industrias que son esenciales para hablar del crecimiento económico, como la textil y la automotriz, la industria textil ha caído del 48,3% al 43,2% y la automotriz del 50,4% al 42,1%. Eso implica cierre de negocios, como aquí se dijo, 200.000 puestos de trabajo menos. Cuando vemos en cada una de las ciudades argentinas, y estos son datos objetivos que uno lo hace recorriendo cualquier ciudad, no hace falta índices, la cantidad de negocios cerrados y que eran pequeñas pymes, ya no productivas, sino muchas veces venta de ropa, venta de calzados, tiene que ver con esto, con la caída de la actividad económica en la República Argentina, que refleja, más allá de los discursos, la realidad. La única manera de analizar hoy el diagnóstico del país es a través de estos índices macroeconómicos. Después el resto claramente puede ser intencionalidades. Entonces, yendo a una cuestión general, si vemos la situación general del país hoy, tenemos desde el punto de vista estadístico que no hay crecimiento. La actividad económica, el presupuesto del 2018 establecía una perspectiva de crecimiento de la actividad económica del 3,5%. El mismo Fondo Monetario Internacional hoy está hablando de una caída de la actividad económica arriba del 1%, contra una previsión que este gobierno hizo cuando mandó el presupuesto de un crecimiento del 3,5%. El mismo Fondo Monetario Internacional con el cual el gobierno firmó el convenio, está hablando de que la desocupación en la Argentina va a crecer casi hasta el 10%, no lo decimos nosotros desde la oposición, la está diciendo el mismo Fondo Monetario. Cuando uno habla del empleo, la evolución que ha tenido el empleo en la Argentina en un año es del 7,2%, se eleva al nuevo 1,1% y llegaríamos al 10% este año de desempleo. Entonces, crecimiento económico, actividad industrial, actividad económica, desempleo, ninguna de las variables de la macroeconomía que sirven para medir el rumbo de un país son positivas. Entonces, en este punto, luego de tres años y pico de gestión, claramente me parece, señor Jefe de Gabinete, que debería servir para que el gobierno replantee el rumbo económico, replantee las herramientas con las cuales está trabajando. Yo entiendo del convencimiento que puede tener el que está en gestión, pero cuando uno lo contrasta con la realidad de los números que incluso no son de la oposición, los números son del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de los organismos internacionales con los cuales el mismo gobierno ha firmado acuerdos, ya deja de ser un análisis de una especulación política y es parte de la realidad que es incontrastable. Para terminar y cumplir con mi tiempo, yo tomo dos frases suyas. Una que dice, una Argentina cerrada es una Argentina empobrecida. Claramente, una Argentina aperturista o abierta económicamente como la de hoy, sin una estrategia de desarrollo, sin una estrategia de apuesta a la industria nacional, es más pobre todavía. Porque los índices de pobreza claramente están demostrando, con el crecimiento que ha dicho el INDEC en los últimos días, arriba del 30%, cuando la apuesta de este gobierno le tomo hasta lo que dice el Presidente, que la pobreza cero era una meta. Pero lo que menos habría que mostrar hoy, tres años y medio después de comenzar, es una curva descendente, no una curva ascendente. Está bien, no pensamos que la pobreza cero nunca lo pensamos que iba a ser de la noche a la mañana, pero casi al finalizar la gestión, la curva de pobreza no tendría que ser ascendente, tendría que ser descendente. Entonces, tampoco es verdad que la economía abierta, sin estrategia de desarrollo y sin apoyatura en la industria, ha generado menos pobreza, ha generado más pobreza. Entonces, claramente, esta cuestión de economía abierta contra economía cerrada es una falsa grieta. Lo importante que hay que tener es una política de desarrollo lógica que proteja al sector de la industria nacional, que no crea que la agricultura es contra la industria, que la economía argentina da lugar para distintas estrategias. Y para terminar, otra frase suya que decía salir a la orilla anterior o salir a la orilla que viene, que sería la opción. Señor Jefe de Gabinete, la mayoría de los argentinos se está ahogando, no está llegando a ninguna orilla. Y creo que eso tampoco es una especulación política. Hay un dato que tiene que ver con las elecciones, en donde al gobierno no le está yendo bien en los distintos escenarios provinciales. Claramente hay un aumento del humor negativo hacia el gobierno, es medible en cualquier encuesta, en cualquier sondeo de opinión, en la calle, en esta ciudad, en esta ciudad donde está el Producto Bruto Interno más grande de la Argentina, por lo menos hay 5 familias que duermen en la calle, que duermen en las estaciones, que duermen en el aeropuerto. Algo está pasando socialmente, señor Jefe de Gabinete, que no condice. Si todo lo que usted informó acá fue cierto, que lo pudo tomar como cierto. Yo me pregunto, con tanta inversión, por qué la pobreza crece, por qué el desempleo crece, por qué la inflación no se puede concentrar, por qué no hay crecimiento económico, por qué no hay actividad económica y por qué estamos con el 50% de la industria parada. Nada más, señor Jefe de Gabinete. Gracias, señor diputado.